Buenos días, amigas. ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente conectadas en esta transmisión por medio del Facebook. Un saludo a todas las amigas de La Roca y a todas las que no son, pero que se están agregando. Gracias, de verdad. Finalmente, es palabra de Dios lo que aquí se habla. No importa si es La Roca o es otra congregación. Lo importante es que seamos alimentadas por la palabra de vida que nos da fortaleza para estos tiempos difíciles. Les doy la bienvenida otra vez. Gracias porque están ya conectadas. No sé si ya tengas a la mano ahí tu Biblia. Sí, si ya tengas tu cafecito. Yo ya lo tengo y es un privilegio hablar la palabra de Dios. Es un privilegio poder compartir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha enseñado. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Vamos a orar y antes de la plática vamos a tener un tiempo de alabanza. Como el domingo pasado tuvimos una alabanza, una adoración llena de la presencia de Dios y quiero arrancar con una alabanza en esta mañana. Pero antes vamos a orar, ¿qué les parece? Bendito Padre, gracias, muchas gracias, gracias, Señor. Gracias por tu presencia en nuestros hogares. Gracias por un día más de vida, porque si estamos aquí adorándote y exaltándote es porque tu gracia ha venido sobre nosotros y nos has dado vida y vida en abundancia. Gracias, 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 Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos y ponemos toda esta reunión en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos lleves a las profundidades de tu amor, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús y todas decimos amén. Bueno, pues dispónganse, dispongan su corazón, dejen a un lado todos sus pendientes, todas sus preocupaciones. Vamos a tener un tiempo de alabanza. Incorpórate. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio eres tú, Jesús. Alégrate, iglesia. Alégrate en este tiempo. Alégrate en este tiempo porque Jesús, porque el Dios todopoderoso, el Dios de las batallas está con nosotros. Dios, tú estás con nosotros, oh Dios. Tú estás con nosotros, Padre. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Gracias, bendito, Padre. Vengan todos a contemplar naciones a sus pies. Las tierras se las hace cesar, escudos quemarán. El poderoso de Israel a nuestro lado está. Por fe caminaremos y tú nos ayudarás. Dios de las batallas, siempre estás conmigo. Tú eres mi refugio. Dios de la tempestad. Tú nos guías aún en el fuego. ¿A dónde más iremos si tú eres nuestro Dios? Dios de Dios. Dios de Abraham fuerte y feroz. Dios de Abraham fuerte y feroz. Gober más con tu voz. La tierra se arrodillará. Los montes se ahogarán. Dios de Dios. Dios de Dios. Dios te ha Colorado Sunday. core. Dios de Dios. Dios de Dios mí. Ven y vénseme, oh Dios que hace todo temblar, ven y vénseme. Yo de las batallas siempre estás conmigo, tú eres mi refugio en la tempestad. Tú nos guías aún en el fuego, ¿a dónde más iremos si tú eres nuestro Dios? Oh, Dios. 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 Yo de las batallas siempre estás conmigo, tú eres mi refugio en la tempestad. Tú nos guías aún en el fuego, ¿a dónde más iremos si tú eres nuestro Dios? Oh, Dios. 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 ay señor gracias gracias señor porque tú eres el dios de todas nuestras batallas y siempre nos llevas de victoria en victoria de gloria en gloria para ver tu grandeza y palpar tu majestuosidad gracias señor gracias señor nos conectamos ya contigo sabemos que tu espíritu santo ya está en nosotras y con nosotras en nuestro hogar yo oro para que haya una paz en nuestros hogares para que la palabra de dios sea predicada en un ambiente de paz de armonía señor donde no haya desorden donde no haya distracciones toma tú el control señor porque tú eres rey soberano en nuestros hogares en nuestras familias padre y aún a los pequeños aún a los niños señor tú los mantendrás en paz en reposo señor tú los mantendrás señor quietos para que mami pueda escuchar la palabra de dios con toda con todo interés y con toda su atención padre gracias espíritu santo a dónde iremos sino sólo a ti padre sólo a ti señor tú nos guías tú nos guías a toda verdad gracias gracias en el nombre de jesús amén pues ya estamos aquí conectadas mándenme mensajitos si ya están viendo esta transmisión y bueno pues quiero comentar que estoy impresionada de cómo nuestro señor nos ha estado dirigiendo en cada plática en cada tema que estamos exponiendo aquí en la roca es hermoso ver como el mismo dios insiste 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 en conocer a la persona del espíritu santo en poder poder vivir vidas aunque suena en medio redundante verdad poder vivir vivir vidas en victoria vidas llenas de la unción de la llenura del espíritu santo ir de victoria en victoria si se acuerde si se acuerdan hace dos domingos el pastor nos compartía sobre el pentecostés esa ese evento que cambió la historia de toda la humanidad no solamente del pueblo de Israel sino de toda la humanidad después nosotros estuvimos compartiendo ya llevamos dos temas si se acuerdan el primero fue a ver si se acuerdan a ver quién dice yo yo me acuerdo el primer tema fue bajo la cobertura del espíritu santo si lo recuerdan fue precioso darnos cuenta como él nos cubre vamos vamos bajo esa protección divina él nunca nos deja después compartimos también bajo el poder del espíritu santo si tienes testimonios mándalos porque eso nos va a edificar mucho hace ocho días que yo compartí sobre este tema bajo el poder del espíritu santo está y oramos se acuerdan que al final oramos ministramos estaba tan llena del fuego de dios que estaba aquí mi hija después llegó mi yerno salió mi esposo de la cocina y yo dije vamos a orar por todas estas en contra de todas estas enfermedades que nos están atacando y empezamos a orar con fuerza con poder con unción como decía algunas bueno siempre lo hacemos claro que lo hacemos pero era el momento donde el fuego estaba en nuestros corazones y mi yerno pues traía malestar ahí en su pie porque tiene un problema de ácido úrico y oramos oramos con unción con poder creyendo y sabes que a los dos días regresó y me dio el testimonio de que el dolor se había ido que él se sentía sano completamente de que sus riñones estaban trabajando bien guau y eso fue una bendición mándanos tus testimonios si tú has tenido después de estas pláticas pues has orado has tenido algún algún milagro verdad ya estar vivas y estar juntas es un milagro verdad pero vamos a seguir adelante con lo que dios nos está viendo gracias veros y efectivamente verito nos está compartiendo que estuvimos viendo bajo la cobertura del espíritu santo así es y después bajo el poder del espíritu santo ese fue el tema pasado y el domingo nos sorprendió también nos sigue sorprendiendo el señor porque nuestro amigo carlos ferrer un joven hermoso de las nuevas generaciones con un espíritu de humildad precioso él nos habló sobre la amistad con el espíritu santo entonces bueno el señor nos tiene maravilladas después de estar viendo todos los temas que estamos escuchando y alguien por ahí nos nos hacía este comentario yo pensé yo decía decía esta persona yo decía bueno porque todo es el espíritu santo porque porque tenemos que hablar todo del espíritu santo porque no mejor hablamos de los matrimonios hablamos de los esposos como lidiar con con su ira porque no hablamos de los hijos porque no hablamos de esto lo otro y dice pero ya entendí ya entendí por qué hablar del espíritu santo porque el espíritu santo es todo y esto me encantó porque esa revelación no viene de hombres sino esa revelación viene de parte de dios verdad dios es el que nos está ayudando a encontrar estos secretos estas perlas escondidas aquí cuando cuando escudriñamos la palabra de dios encontramos tesoros y ese tesoro precisamente es el espíritu santo de dios porque el espíritu santo es todo fíjate cuando jesús murió en la cruz ya en los últimos minutos o segundos diría yo de su existencia terrenal en ese en ese madero cuando él estaba ya entregando el espíritu sabes que una de las palabras que él comentó y esto lo vemos en el evangelio de juan fue consumado es el dijo consumado es el evangelio de juan es el único que registra estas palabras y es entendible porque porque el apóstol juan juan era el único que estuvo a los pies de la cruz no había ningún otro discípulo tampoco estaban los los autores de los otros tres evangelios entonces juan escuchó cuando jesús dijo consumado es esta frase es una frase de victoria es una frase contundente de decir he hecho todo lo que tenía que hacer y efectivamente cuando jesús dijo consumado es nos está nos está dando entender que todo lo que tenía que decir lo dijo todo lo que tenía que hacer lo hizo todo lo que tenía que enseñar lo enseñó todo todo el propósito toda la misión que el padre le había dado para venir aquí a morar entre nosotros aquí en la tierra fue hecho fue terminado y perfectamente bien guau no le faltó nada ya la salvación la salvación estaba consumada el perdón estaba consumada el perdón de pecados estaba consumado la reconciliación con el padre estaba consumado todo estuvo completo y hecho y después vemos la resurrección parecía que ahí había quedado todo pero no venía la glorificación de nuestro señor jesucristo cuántos de ustedes vieron esa película de la pasión de cristo verdad me me estremece esa escena cuando él estando agonizando en la cruz y satanás paseándose verdad ahí alrededor de la cruz con una sonrisa malévola sarcástica de victoria según él y cuando jesús dice consumado es seguramente satanás se gozó se alegró porque él pensó él pensó él pensó él creyó que efectivamente todo había acabado pero jesús resucitó y arrebató toda la autoridad que el diablo tenía sobre la humanidad guau esto es impresionante pero después de la resurrección de jesucristo que fue algo glorioso a los ojos de los discípulos qué pasó después puntos suspensivos qué sucedió jesús murió jesús resucitó ascendió pero ahí se acabó todo ya pues no mis amadas no porque vendría el poder del espíritu santo sobre los creyentes guau gaby gaby barranco bienvenida me encanta saber que estás viendo esta plática te mandamos todas un fuerte abrazo ahí en tu en tu casita efectivamente el espíritu santo hacía su aparición no no como venía haciendo porque él siempre ha estado lo hemos estado comentando pero ahora el protagonista principal de todo el proyecto de redención era el espíritu santo jesús ya no estaba aquí jesús había ascendido al lugar que le correspondía al lugar que le pertenecía que era a la derecha del trono del dios altísimo pero aquí aquí con la amada creación la amada creación de nuestro dios no nos iba a dejar solos no nos iba a dejar desamparados envió a su espíritu santo dios mismo dios mismo en su espíritu fue enviado con poder hacia cada discípulo y después hacia la iglesia por eso ahora en el 2020 en este mes de junio aún en medio de esta pandemia aún en medio de dolor de muerte de sufrimiento sigue estando presente el espíritu santo de Dios sigue estando aquí como les decía hace ocho días a partir de la llenura del espíritu santo surgió una raza nueva de seres humanos los que creemos en él los que estamos empoderadas de su poder infinito de su fortaleza wow es el espíritu santo amadas el que nos levanta y en esta mañana yo quiero seguir hablando del espíritu santo y que tú y yo podamos seguir conectadas con él vivir en él tener conciencia de que él habita en nosotros y de que es dios mismo nuestro corazón para llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria y cuántas dicen gracias señor aleluya si conoces a Jesús ayer escribía esto si conoces a Jesús conoces al padre él nos dio a conocer al padre si conoces al padre es porque espíritu santo te lo da a conocer te lo revela y si conoces al espíritu santo conoces a Jesús y conoces al padre los tres los tres pero aquí con nosotros en nosotros ahora el espíritu santo de Dios el tema que hoy esto fue nada más la introducción eh no se me desespera el tema que hoy vamos a ver saludos a todas mira saludos de desde Cancún wow felicidades que bueno que estás por allá disfrutando el calorcito saludos a Carmen a Normita a Ivón a Consuelo a Vero ya dije a Gaby Barranco saludos a todas sé que están ahí y que bueno gracias a los medios podemos estar conectadas y pueden ver este mensaje las que no se conectan ahorita pues más tarde porque se queda ahí en la transmisión pues bueno seguimos eh vamos a hablar ahora sobre el tema es bajo la guianza del espíritu santo bajo la guianza guiadas por el espíritu santo y quiero que vayas a tu biblia en el evangelio de Juan en el capítulo dieciséis Juan dieciséis versículo trece dice pero cuando venga el espíritu de verdad él nos guiará a toda la verdad él nos guiará a toda la verdad esta frase él nos guiará pues tiene muchos sinónimos verdad podemos decir él nos llevará él nos llevará de la mano él nos conducirá a toda verdad me imagino como cuando tú vas por una este carretera verdad vas por una carretera y tú tu destino tú dices yo quiero ir a Acapulco cuantos quieren ir a Acapulco cuantos quieren ir a Acapulco cuantos quieren ir a la playita y yo también ya quiero ir a Acapulco cuantos quienes tienen que tomar la carretera correcta la misma carretera la misma carretera te guía a tu destino es cierto la carretera te guía porque dice a Acapulco tantos kilómetros verdad tú no vas a tomar la carretera Veracruz A menos que quisieras ir a Veracruz o tampoco vas a tomar la carretera a Pachuca. A donde tú quieres llegar, vas a tomar ese camino. Y la misma carretera te va guiando. Y así nos pasa cuando salimos. No sé si alguna vez has tomado un camino equivocado. ¿Sí? ¿Has tomado carreteras equivocadas? Yo sí. He tomado caminos equivocados y me acuerdo una vez en un viaje, iba yo con algunos amigos en un auto y en lugar de ir hacia el sur, teníamos que ir hacia el sur para nuestro destino. Como no conocíamos las carreteras, no conocíamos ese lugar, tomamos un camino, una carretera que nos llevó hacia el norte, no hacia el sur. Imagínate nada más. Estábamos alejándonos de nuestro destino. Ay, qué trauma, ¿verdad? Cuando te sucede eso. Recuerdo también, no sé si tú lo puedas comentar, también te ha pasado. Una vez íbamos turisteando en una ciudad aquí en la República Mexicana y no la conocíamos, esa ciudad, y pues queríamos ir a un sitio específico. Y entonces, pues, antes no había el GPS, ¿verdad? Que ahora te lleva así bien, bien derechito a tu destino. Pero me acuerdo que en ese lugar que íbamos turisteando, estábamos buscando un lugar y una, y encontramos ahí una persona de ese lugar y le preguntamos, oiga, ¿usted nos puede decir cómo llegar a este sitio turístico? Y nos dio señas. ¿Y qué crees? Pues nos engañó porque no nos mandó a ese lugar y era de ahí ese lugar. Y más adelante, como no veíamos el lugar, entonces le preguntamos a otra persona, me dijo, no, 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 ya los chamaquearon. Dice, no, ese lugar está por otro lado. Entonces, wow, qué frustración, porque, pues sí, con toda intención nos engañó y, bueno, pues nos sentimos muy mal. Pero bueno, estoy hablando de ser guiadas, dice el versículo 16, perdón, 13 de Juan 16, pero cuando venga el espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad. Él nos guiará a toda verdad. Me vino a la mente también, y les estoy dando ejemplos, porque yo quiero que te des cuenta la obra que hace el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. ¿Ustedes conocen a los, o han oído hablar de los Sherpas? Los Sherpas, se escribe S-H, a ver si alguien lo puede poner, por favor. Los Sherpas son nativos de, de esas montañas del Himalaya, esa cordillera tan impresionantemente alta, la más alta de, de aquí, de, de este, del mundo. Y los Sherpas son nativos de ahí, y son personas que nacieron ahí, que conocen la montaña, pero a la perfección, porque la han recorrido, porque la han caminado, y todos los alpinistas, todos los excursionistas que quieren escalar esas montañas, especialmente el Éveres, que es el punto más alto del Himalaya, esos Sherpas son los guías. Y ningún excursionista, ningún alpinista, se atreve a caminar por esas montañas sin consultar o sin ser guiados por los Sherpas. Los Sherpas, los Sherpas saben qué caminos tomar, saben si hay tormentas, saben si es el tiempo de salir, si es el tiempo de quedarse, saben si va a haber buen clima, saben si hay peligros de deslaves, de derrumbes. Nunca expondrían al peligro a sus, a los excursionistas, nunca, nunca. Es más, ellos estarían dispuestos a dar la vida por los excursionistas, ¿sí? Y me vino esto porque dije, wow, qué hermosa labor de los Sherpas, porque esos excursionistas, aunque tengan mapas, aunque tengan experiencia, si no son guiados por estas personas, están en alto riesgo, de verdad. Y todo esto me lleva ahora a entender lo que dice el Evangelio de Juan. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda verdad. Él nos va a guiar a toda verdad. Y como les decía, ¿qué quiere decir esto de guiar a toda verdad? Te va a llevar la mano, te va a conducir a la verdad de la palabra de Dios, a la verdad de la cual tú tienes que caminar, porque la verdad es el camino seguro, es el camino sin peligros, es el camino sin ninguna otra cosa. La verdad es el bien para tu vida, es lo mejor que te puede suceder, el camino de verdad. Y pues ahora yendo a la palabra, me doy cuenta, hablando de estos viajes, me vino a la mente precisamente que un personaje de la Biblia tuvo que ser guiado en cada paso que Él daba para lograr su propósito, ¿sí? Por supuesto, Jesús es el más importante, ¿verdad? Porque Él fue lleno del Espíritu Santo y todo lo que Jesús hacía era para cumplir el propósito del Padre. Pero estoy hablando de otro personaje y ese personaje es Pablo. Pablo fue un viajero, se la pasó viajando, pero no turisteando. Pablo tuvo la encomienda de llevar el Evangelio a los gentiles, salir de Jerusalén, salir de todos los territorios de Israel para ir y llevar la palabra del Evangelio. Fue Pablo un hombre que viajó, fue Pablo, hizo tres viajes, recorrió muchas ciudades, caminó muchos caminos, habló con mucha gente, con cónsules, con inconversos, le predicó el Evangelio a muchas personas que después esas personas llevaron a su vez el Evangelio. Entonces, en cada paso que daba Pablo, cada decisión que tenía que tomar para saber si salía o si no salía, para hablar o no hablar, era guiado por el Espíritu Santo. Él aprendió, escuchen esto, amigas, él aprendió a tener tal comunión con el Espíritu Santo que todo lo que él hacía era porque el Espíritu Santo lo guiaba. Y quiero que vayamos, pues, esto que estoy hablando está documentado precisamente en el Libro de los Hechos. Vamos al Libro de los Hechos, en el capítulo. Ahorita les digo cuál es el capítulo en el Libro de los Hechos, no sé, aquí lo veo. En el capítulo dieciséis, versículo seis. Hay mucho que hablar de Pablo, pero ahorita nos vamos a concentrar en estos, perdón, cuatro versículos del 6 al 10. Hechos dieciséis, del 6 al 10. ¿Ya están ahí? Bueno, dice esta, este, esta porción, dice. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Les fue prohibido, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando, pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando, por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. Si tú ves el mapa, en los tiempos de Pablo, en este viaje, precisamente, fíjate, en el mapa, tú vas a ver así de frente el mapa, y estas ciudades a donde él quería ir, donde ellos querían ir, que era Frigia, y después era Bitinia, estaban en Asia, estaban del lado derecho, en el mapa, estaban en Asia. ¿Y qué dice? El Espíritu Santo no les permitió, les prohibió ir hacia esos destinos. En cambio, él tuvo un sueño, y en el sueño oyó la voz de Dios, que Dios los estaba mandando, ¿a dónde? A Macedonia. Y Macedonia estaba del lado izquierdo. dos destinos completamente diferentes. Ellos que querían ir a un lado, y el Espíritu Santo los mandó por otro lado. Mujeres, aprendamos esto. De verdad, me encanta esta porción, porque fíjate, dice, vuelvo a leer el versículo 6, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y a lo mejor tú dices, ¿cómo? Pero si lo que Dios quiere es que hablemos la palabra, pero si lo que Dios quiere es predicar el Evangelio, sí, amada, sí, pero que tú hables cuando el Espíritu te diga que hables. guau, estás ahí. Que tú prediques el Evangelio porque el Espíritu te lo confirma, no porque tú eres lanzada como con una emoción, sí, vamos, hablamos, hacemos, porque ahí necesitan, porque esto, lo otro. no es algo emocional. Mira, Pablo nunca se dejó llevar por un estado emocional o por una corazonada o se dejó a llevar por una intuición. No, amadas, no. Cuando nosotros tomamos decisiones guiadas solamente por nuestros instintos naturales, no quiero decir que precisamente sea algo malo, lo que él quería hacer era bueno o no. ¿Verdad que sí? Él quería hablar la palabra allá en Asia. Era bueno. Parecería que, pues, como si hubiera sido un algo, algo malo, un pecado. No, pero no era esa la voluntad de Dios. Y yo lo he comentado muchas veces, porque no todo lo que parece bueno viene de parte de Dios. Escucha esto, amada. No todo lo, aquello que para tu razón, tu lógica, tu entendimiento, aunque sientes bonito aquí adentro, no todo viene de parte de Dios. Tú tienes que hablar cuando Dios te diga, habla. Tienes que ir cuando Dios te diga, ve, ¿me estás escuchando? Esa es la preciosa obra del Espíritu Santo. Y mira, Pablo fue un hombre dependiente del Espíritu Santo, totalmente. Él dependía del Espíritu Santo. y él era un hombre obediente. Él obedeció. Y a pesar de que querían, a lo mejor a sus mismos compañeros de viaje, ¿verdad? Le decía, sí, sí, vamos, vamos a Asia, vamos, este, ahí a Galacia, vamos a esos lugares de Asia, porque necesitan la palabra. Vamos a Bitinia, vamos allá, sí, vamos, Pablo, Pablo, vamos, vamos, nosotros te acompañamos, no vas a ir solo. ¿Y sabes qué? Perdón. El Espíritu Santo dijo, no, no, Pablo obedeció. ¿Y sabes cuál fue la trascendencia de su obediencia? En lugar de llevar el Evangelio a Asia, el Evangelio llegó a Europa. El Evangelio llegó al continente europeo. No llegó, por medio de Pablo, no llegó a Asia, llegó a Europa. Porque cuando él se fue a Macedonia, como resultado de ese sueño que tuvo, que también venía de parte de Dios, y entonces, él llegó a Macedonia, la primera ciudad que llegó, fue a Filipos. ¿Y sabes ahí quién se convirtió? Lidia. ¿Se acuerdan mujeres que vimos, nuestros personajes de mujeres? Lidia estaba ahí en Filipos, una mujer de negocios, una mujer importante. Ella escuchó el Evangelio, se convirtió, se bautizó, y ella fue portadora, mensajera del Evangelio, a todas las naciones de Europa, a muchas ciudades de Europa. ¡Guau! Entonces, ven la trascendencia, de obedecer, la guianza del Espíritu Santo. Pero obviamente, Pablo, Pablo estaba, eh, lleno del Espíritu Santo. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Él no daba un paso, si el Espíritu Santo no le decía. Y era tan clara la voz, Pablo no decía, ay, será, me habré confundido. No, 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 Pablo estaba seguro, porque tenía comunión con el Espíritu Santo, porque él conocía la voz, reconocía la voz del Espíritu Santo. Y Europa fue alcanzada por el Evangelio. ¡Guau! ¿Qué trascendencia, ¿verdad? ¿Qué trascendencia tiene el tener comunión con el Espíritu Santo y obedecer la palabra de Dios, mis amadas? ¿Cuántas veces te has equivocado? No las cuentes, porque si no, yo te gano, ¿eh? Yo te puedo ganar. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? Y a veces hacemos, eh, tomamos decisiones y, y, y dices, no, si es que, este, esto viene de parte de Dios, es que esto es, no, no des un paso si no estás segura, que es el Espíritu Santo. Lo que, lo que sucedió en el Pentecostés, en Hechos capítulo 2, mis amadas, es de que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, y a partir de ese momento, todo lo que ellos harían, o hacían, o todo lo que ellos iban a, a, a empezar a predicar el Evangelio, era porque el Espíritu Santo los guiaba, y, y los llevaba de la mano, los conducía, no los llevaba a, a, a caer en el Espíritu Santo, en tropiezos, sí, había persecución, por supuesto que sí, pero era tal obediencia de los discípulos, era tal obediencia de Pablo, y de muchos, que sabes que, a pesar de las persecuciones, ellos eran guiados por el Espíritu Santo, y obedecían, porque estaban cumpliendo, el propósito, de, el Padre. Wow, qué bendición, qué bendición, de verdad, lo, lo primero que hizo Pedro, y Juan, predicar el Evangelio, fueron llenos del Espíritu Santo, y por acá salieron, predicando el Evangelio, no podían quedarse con eso, en sus corazones, como muchas veces, así está la iglesia, recibimos la llenura, recibimos la unción del Espíritu Santo, viene un orador, con toda la unción, y pasamos al frente, para quien ponga manos, sobre nosotros, lloramos, nos reímos, nos caemos, temblamos, y nos vamos a nuestras casas, no, lo que hicieron los discípulos, fueron llenos del Espíritu Santo, y por acá, salieron, a predicar, la palabra, de poder, cuando, Pedro recibió, una visión, para ir a compartirle, a Cornelio, sabes que fue guiado, por el Espíritu Santo, Cornelio, era un gentil, y Pablo, Pablo, digo, Pedro, perdón, siendo judío, pues él quería que el Evangelio, se le llevara a los judíos, nada más, pero sabes que, perdón, Pedro, obedeció, la guianza del Espíritu Santo, y Cornelio, se convirtió, y toda su casa, se convirtió, y empezó a expandirse, el Evangelio, amada, cuántas veces, has sido guiada, por el Espíritu Santo, cuántas veces, o cuántas veces no, y te has equivocado, yo te quiero dejar, este mensaje, en esta, en esta mañana, porque si tú te dejas guiar, te dejas, conducir, por el Espíritu Santo, ese amigo, del que nos hablaban, el domingo, él está en mí, y él es mi amigo, él nunca me va a llegar, por un camino peligroso, nunca me va a llevar, a lugares, oscuros, o, o, para que yo, muera, o para que yo, me, sea avergonzada, él siempre, me va a conducir, a la victoria, a la victoria, David, el rey David, un guerrero, un, un hombre, temeroso de Dios, un conquistador, de reinos, sabes que, él no salía, a la batalla, si él, si Dios no le decía, el Espíritu de Dios, obrando ahí, en la vida de David, para decirle, sal, porque te voy a dar la victoria, sal y pelea, contra estos gigantes, porque te voy a dar la victoria, pero a veces le decía, sabes que, detente, no salgas, no salgas, y entonces, sabes que pasaba, David obedecía, y se quedaba, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios, ve mucho más, de lo que tú y yo podemos ver, el Espíritu de Dios, ve el peligro, ve tu condición, ve, ve las armas, de los enemigos, y nunca te va a exponer, nunca te va a exponer, a la vergüenza, o, o, a herirte, el Espíritu de Dios, es tu amigo, él te ama, él te ama, el Espíritu de Dios, te ama, y te anhela, para llevarte, de la mano, dulcemente, sin forzarte, sabes que, el Espíritu Santo de Dios, es tu compañero de viaje, él es tu compañero de viaje, el viaje que hacemos, en esta vida, donde hay enemigos, deben ser, algunos, fuertes, otros, otros no tanto, un viaje, donde hay vicisitudes, un viaje, donde hay peligros, pero el Espíritu Santo, es tu compañero de viaje, él nunca se va a bajar, del tren, aunque pases, por un túnel oscuro, él nunca se va a bajar, del avión, aunque haya turbulencias, nunca te va a dejar sola, por eso Jesús dijo, les conviene, les conviene, entiéndanlo, les conviene, que yo, me vaya, porque, estará con ustedes, siempre, siempre, hasta mi regreso, dice el Señor, estaré con ustedes, siempre, siempre, el Espíritu, de Dios, y así ha sido, mi amada, conoce al Espíritu Santo, conoce al Espíritu Santo, conocelo, porque, porque si no tenemos comunión con él, difícilmente, podremos reconocer, su voz, cuando él nos diga, sabes que, no puede, no vayas a este lugar, no tomes esta decisión, no vamos a poder reconocer su voz, porque, pues simplemente, porque no la conoces, tienes que conocer, la voz del Espíritu Santo, tienes que familiarizarte con él, él está en ti, y te va a hablar, te va a decir, tú vas a reconocer, que es él el que te habla, que es él el que te dirige, vas a tomar una decisión, en estos días, quizás algunas de las que están viéndonos, van a tomar una decisión importante, a lo mejor, has decidido ir a hablar con una persona, yo no sé si eres tú, que Dios está poniendo en tu corazón, ponerte a cuentas, y eso es correcto, pero deja que el Espíritu Santo te diga, cuándo ir a hablar con esa persona, nunca hagas nada por un impulso, nunca hagas algo por un, un deseo, ni siquiera tu buen deseo es suficiente, seguida por el Espíritu Santo de Dios, ¿alguna de ustedes va a tomar una decisión? ¿Más de una decisión? A lo mejor estás desesperada, a lo mejor en este tiempo, quizás en este tiempo, de aislamiento, de problemas económicos, inclusive, estás tomando la decisión de ir a trabajar, y dices, sí, yo voy a salir a trabajar, y yo voy a ayudar a mi esposo, o yo tengo que salir, y no importa qué trabajo, tengo que salir, tengo que traer la provisión, es una decisión importantísima, dejar tu casa, dejar a tus hijos, exponerte allá afuera a los contagios, ¿es el Espíritu Santo el que te está guiando? ¿Tú crees que el Espíritu Santo de Dios, te va a dañar, si Él te dijera, quédate en tu casa? Porque si Él te dice, quédate en casa, es porque Él te va a proveer, no te faltará el pan en tu mesa, porque estás obedeciéndole, si me estoy dando un tenero, porque estás creyéndole, porque estás oyendo su voz, pero cuando no oigo su voz, cuando oigo mi propia voz, o cuando oigo las voces a mi alrededor, ¿sabes qué? Salgo, salgo en un, y me voy hacia un camino equivocado, y me voy a exponer. ¿Estás tomando decisiones? ¿Estás a punto de tomar una decisión? Detente, detente amiga, detente, oye, la voz del Espíritu, métete en oración, ten tu palabra ahí a un lado, y escucha, si el Espíritu te dice, adelante, adelante, escucha la voz del Espíritu, o si él te dice, no vayas, porque aún nuestras oraciones, debemos nosotros, pedir, Señor, si no es tu voluntad, estórbame, yo muchas veces he orado de esta manera, porque, porque soy, insensible, porque soy torpe, porque a lo mejor, soy insegura, porque dudo, y entonces, en mis oraciones, yo le digo, Señor, esto que quiero hacer, o esto que quiero emprender, o esto que quiero hablar, Señor, si no es tu voluntad, estórbame, prohíbeme, ciérrame puertas, para que, no sea por mi, necedad, que no me deje guiar por ti, este es el mensaje, de esta mañana, amada, escuchen, por favor, porque siempre, 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 el Espíritu Santo, de Dios, te va a llevar, a tomar, la mejor decisión, él te guía, como leíamos, en el Evangelio, de Juan 16, él te guía, a la verdad, no a la mentira, él no te va a engañar, él no te va a dañar, con esto termino, amadas, ser guiadas, por el Espíritu Santo, y obedecer, nuestro Señor Jesús, estando en el huerto, del Getsemaní, tomó la mejor decisión, porque ahí, su carne, estaba en la debilidad, más extrema, verdad, era un momento crucial, podía haberse retractado, de obedecer al Padre, o seguir adelante, y tú sabes, cuál fue la opción, que él tomó, por eso tú y yo, estamos aquí, por su buena decisión, porque él, ahí en el huerto, en ese clamor, donde sentía, que estaba muriendo, en ese momento, perdón, en ese momento, ¿sabes qué? Jesús dijo, pero no se haga, mi voluntad, sino la tuya, Padre, no se haga, mi voluntad, una expresión, de sumisión, de obediencia, de lealtad, de dejar, todo, todo nuestro yo, dejar todo, todo nuestra, lógica, todo nuestro raciocinio, dejar todo, por, hacer la voluntad de Dios, porque su voluntad, es agradable, y perfecta, para nosotros, Señor, gracias, yo te voy a pedir, ahí, en los comentarios, gracias, a todas las, las que se están conectando, gracias, saludos, Adriana, Rabate, gracias, Ale, saludos, a la señora salud, a Elia, gracias, lleven esta palabra, pero primero, háganla ustedes, métanse con el Espíritu Santo, quieres equivocarte, en la vida, verdad que no, nadie quiere regarla, nadie quiere que las cosas, nos salgan mal, él es el más interesado, cierra tus ojos, por un momento, el tema de hoy, fue guiadas, dile Señor Jesús, quiero conocerte, Espíritu Santo, enséñame quién eres, quiero tener comunión, íntima contigo, Espíritu de Dios, eres el mismo Dios, en mí, el mismo Jesús, que murió en la cruz, y resucitó, estás en mí, Espíritu Santo, quiero conocerte, y quiero rendirme, a ti, en esta mañana, y dejarme guiar, dejarme enseñar, guíame, guíame, Espíritu Santo, guíame, a toda verdad, guíame, al camino correcto, que debo seguir, amo a Jesús, Jesús, amo a Jesús, y te amo a ti, y sé que tú, me llevarás, a conocer, más, a mi Jesús, para honrarle, para glorificarle, para obedecerle, todo lo que él, me enseñó, Señor, que seas tú, el que me guíe, a la obediencia, guíame, a la obediencia, no quiero ir, por el camino, de la rebeldía, no quiero ir, por el camino, de la desobediencia, de la rebeldía, de la terquedad, de la necedad, quiero ir, por el camino, de la sumisión, a tu palabra, guíame, Espíritu Santo, a la verdad, dejo a un lado, mi supuesta, inteligencia, dejo a un lado, mi orgullo, dejo a un lado, mi jactancia, mi autosuficiencia, hoy me declaro, totalmente rendida, a ti, Señor, yo no sé, tomar buenas decisiones, lo único que sé, es que quiero, depender de ti, ven Espíritu Santo, y tócanos, en esta mañana, tócanos, tócanos, Espíritu Santo, llénanos, así como los discípulos, que fueron llenos, del Espíritu Santo, y oro, ahí, para que, en su omnipresencia, el Espíritu Santo, de Dios, toque tu corazón, que el Espíritu Santo, de Dios, toque, lo más profundo, de tu mente, de tu alma, de tus emociones, y él sea el único, que tome el trono, en tu vida, y seas guiada, por él, gracias, Señor, porque no importa, las montañas, que yo tenga, que escalar, no te, no, no importan, los abismos, que tenga, que brincar, tú estarás, conmigo, y me llevarás, porque tú y yo, somos uno, Señor, tú y yo, somos uno, Espíritu Santo, precioso, precioso, Espíritu Santo, precioso, Espíritu Santo, gracias, gracias, Señor, por eso, amadas, lo que hizo que, arrancáramos con esta alabanza, él es el Dios de mis batallas, él es el que me guía, aún en el fuego, decía, dice la letra de este canto, él es el que me guía, en las tormentas más fuertes, en las tempestades, más intensas en mi vida, como es esto que estamos viviendo, tú me guías, por el buen camino, a la verdad, gracias, Espíritu Santo, gracias, amadas, mujeres, llenas del Espíritu Santo, las declaro llenas del Espíritu Santo, estamos viviendo tiempos proféticos, este es un tiempo profético, ¿qué quiere decir esto?, un tiempo donde la voz de Dios tiene que ser oída, escuchada y obedecida, este es el tiempo, más que otros tiempos, hoy yo te declaro, llena del Espíritu Santo, para oír la voz de Dios, y no seas confundida, no seas engañada, no seas turbada, no seas distraída, sino que oigas la voz del Espíritu Santo de Dios, y cumplas el propósito, amén, amén, mándenme comentarios, por favor, aún en cosas tan pequeñas como, si compro la comida, si la hago, si este, si hoy hago que hacer, o hoy voy a planchar ropa, aún en esas decisiones, guiadas, por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, amén, amén, iglesia, están ahí, gracias, las bendigo, las bendigo, corran la voz, si a ti te habló este mensaje, si a ti te ministró, recomiéndalo, compártelo, se queda ahí, en las redes, no se borra, no te cuesta nada, corre la voz, porque necesitamos una iglesia, llena del Espíritu Santo de Dios, y esa eres tu amada, tú eres la iglesia, pues las amo, las bendigo, que Dios tenga, determinados los tiempos, verdad, no, no el hombre, sino que, el Espíritu Santo de Dios, nos diga, cuándo, y cómo regresar, para vernos, abrazarnos, y gozarnos, ahí, en nuestra amada iglesia, que Dios les bendiga, cuídense, saluden a su familia, y que el Espíritu Santo, more, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en sus corazones, estamos despedidas, hasta pronto, amigas.